Docentes y funcionarios de la Universidad Nacional de Asunción están esperando que desde Hacienda puedan liberar fondos, puedan firmar el documento que permita destinar dinero para una nivelación salarial que corresponde a los meses de noviembre y diciembre específicamente. Mientras se siguen manifestando, por ejemplo cerraron media calzada frente al campus de la UNA allá en San Lorenzo. Los docentes y funcionarios de la Universidad Nacional del Este mientras anuncian también paro de actividades desde mañana. Son unos 7.000 docentes y otros más de 4.000 funcionarios de la UNA los que aguardan que se concrete una ampliación presupuestaria de 16.000 millones de guaraníes para los meses de noviembre y diciembre de este año. Esto ya cuenta con la aprobación del Congreso, pero falta el visto bueno del Ministerio de Hacienda. Este lunes marcharon por Mariscal Estigarribia cerrando el tránsito vehicular por unos minutos frente al campus de la UNA. Nosotros lo que estamos exigiendo es eso, el cumplimiento nada más de lo que dice la ley de presupuesto. No pedimos nada. Y por supuesto que como gobierno anterior esto no llegó a pasar al Parlamento o no previó el impacto que es 2024. Entonces eso es lo que nosotros estamos exigiendo porque hay un proyecto de ley que es la medida extraordinaria de la gestión de la función pública. Es donde nos afecta directamente en su artículo 3, donde todo lo que se había aprobado para el tema de la acción salarial o recategorización pasa directamente al año 2024. Los gremios tienen mucha esperanza en esto, entonces como es una manera como de precautelar esto y básicamente es una manifestación pasiva. En este caso es una jornada en la cual ellos lo que quieren es básicamente que esto se cumpla y que lógicamente sabemos que esto impacta en cada uno de nuestros funcionarios, en cada uno de nuestros docentes y como decían algunos estudiantes, cuando nuestros docentes funcionarios se encuentren mejor, es como que todo lógicamente está con mucho más tranquilidad. También la Universidad Nacional del Este inicia un paro total de actividades académicas y administrativas desde este martes para exigir mayor presupuesto. No va a haber clase. ¿Para qué eso? Para apoyar nuestro proyecto de ley que se encuentra en estudio ahora en la Cámara de Senadores. El docente universitario que es encargado de cátedra está cinco años como contratado. A los cinco años se presenta en un concurso de méritos y actitudes escalafona, es decir, asciende de categoría. Pero como no hay un presupuesto, sigue ganando en la categoría inferior. ¿Por qué? Porque el Estado no prevé para el pago de salario. Hay una exigencia del Estado para que los docentes concursen, para que se especialicen, para que se estén actualizando. Pero el Estado no cumple con su rol de remunerarle correctamente al profesional universitario. En caso de la UNA, a los 16.000 millones de guaraníes solicitados para lo que resta del año 2023, se deben sumar otros 90.000 millones para lo que será todo el ejercicio fiscal del año 2024.